Medellín es la capital de la provincia montañosa de Antioquia, Colombia. Es apodada la ciudad de la eterna primavera por el clima templado y alberga la famosa Feria de las Flores Anual. El moderno metrocable conecta la ciudad con los barrios circundantes y tiene vistas del Valle de Aburrá que se encuentra debajo. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá. La ciudad tiene una población proyectada de 2.508.452 habitantes, mientras que dicha cifra, incluyendo el área metropolitana, asciende a 3.821.797 personas. Barrio Los Balsos Está ubicado en la carrera 35, calle 7A Sur. Cerca de él encontramos el Centro Comercial Santa Fe. Es considerado una buena zona para vivir y este es Destrato 6. Barrio La Linde Está ubicado en la comuna El Poblado. Cerca de él podemos encontrar el Parque del Poblado y el Parque de Lleras. Este es Destrato 6. El Castillo El Castillo es un barrio en el que aún predominan las zonas verdes. Está ubicado entre la avenida El Poblado y la Transversal, en la carrera 37B, calle 13 Sur. Cerca de este encontramos el Museo del Castillo y el Club Campestre. Además, encontramos los Colegios Gimnasio Los Pinares y la Compañía de María la Enseñanza. Este es Destrato 6. El Tesoro El Barrio El Tesoro El Barrio El Tesoro es un barrio de alta suciedad en Medellín. Está ubicado en la comuna El Poblado, en la carrera 25, calle 7. Cerca de este encontramos el Centro Comercial El Tesoro. Es un buen lugar para vivir y seguro. Este es Destrato 6. Altos de Poblado Este es considerado una buena zona para vivir, ya que es un barrio muy tranquilo y seguro. Este está ubicado en la carrera 24B y es Destrato 6. Este es considerado una buena zona para vivir, ya que es un barrio muy tranquilo y seguro. Este es 더�ais socialный el Buen Salvatino. Este es celas de un barrio tancho Este es nuestro mercado en 825, el carriolano, el Abacitita. Este escher group de dragizadas, ya que es un barrio muy Bezalcita. Y estares ponente de Navidad, ya que es un barrio muy tranquilo y abres, este es el barrio muy tranquilo yigation que es sin espacio overall. Este es un barrio muy tranquilo y elegido noz categorías de la carrera 22B. este dos meses relacionadas con efectos del anime que efectos se pretendo según conocerte También me sent wir el vino como cue� a la cre сок Zeso al fin Colombia